Amigos, seguidores y estimados patrocinantes de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde encontrarán un canal completamente libre y totalmente independiente. Creo que todos, todos, incluyendo los jóvenes, hoy en día criados en la anti-educación, creo que todos conocemos la fábula de Pedro y el lobo. Por cierto, una fábula rusa compuesta por Prokofiev, donde se narra que un niño pastor de ovejas se divertía alarmando a sus vecinos con la posible presencia de un lobo. Alarma que como siempre resultaba ser falsa, terminó enfadando a todos, hasta que un día se presentó un lobo de verdad, y había que hacer algo, pero nadie le creyó. Y así ando yo, anunciando la llegada de la guerra, como Pedro y el lobo. Pero en este caso me consuela el hecho de que por lo menos esta vez no ando solo como siempre, más bien ando en nutrida compañía de una serie de estudiosos e investigadores, como por ejemplo Neil Howey, el autor de El Cuarto Giro, el libro que tantas veces le he mencionado y al cual le dediqué un video, el cual no ha cambiado una sola palabra acerca de sus predicciones, y eso que ya las hizo hace añales, estamos hablando de hace más de 20, 25 años atrás. Y hay otras más, por ejemplo contamos con las reflexiones del filósofo italiano Giorgio Agamben, que nos advierten que vivimos efectivamente una era escatológica, sin lugar a duda, para no hablar de la iglesia ortodoxa rusa, que trata el tema con regularidad, porque ellos hacen particular hincapié en la correcta interpretación de los tiempos finales y en la identificación del anticristo, tema que trataré en algún video futuro. Pero para los rusos, el tema del anticristo está mucho más presente y es abordado con una seriedad que no ocurre en ninguna otra parte del planeta. Aquí tienen, por ejemplo, este libro que comencé a leer hace poco, Antiqué y Menos. No sé si, ojalá se lea bien. Antiqué y Menos, Metafísica Política del Anticristo. Escrito por el filósofo Alexander Dugin. El mismo, el mismo de la Cuarta Teoría Política. Y ese es otro video que pienso hacer en el futuro, pero como parte de una serie sobre las alternativas del mundo frente a la maldición sin remedio del occidente liberal. ¿Y por qué Rusia destaca tanto en estos temas? La escatología, el final de los tiempos, el apocalipsis, el anticristo. ¿Por qué Rusia es la tercera Roma, señores? La primera, que es ese basurero que siguen llamando Roma, hace tiempo no sirve ni como sede del Vaticano. La segunda, Bizancio, cayó y hoy en día es musulmana y además está en manos nada más y nada menos que de Mr. Drupi. Así que la sede espiritual de la cristiandad tuvo que emigrar hasta Moscú. Y esta es una historia realmente interesante que poca gente sabe realmente y que prometo poner en otro video. Y es una historia tan pero tan interesante que nunca he entendido por qué nunca se ha hecho ninguna serie ni miniserie de televisión o película sobre esta historia desde que cayó Bizancio hasta que se establecieron en Moscú. Es una serie, es una historia apasionante pero desde luego a los productores europeos, hollywoodenses, liberales conocer esa historia a estos productores luciferinos de material, de contenidos de video y no les interesa conocer esta historia que es clave para entender lo que está pasando y lo que va a pasar y lo que va a pasar hasta el final. Pero el hecho de que Rusia sea la tercera Roma la convierte en la sede del único cristianismo auténtico no degenerado que aún resiste a la descomposición moderna arcoíris. Y estas señores es la verdadera y principal razón por la cual el imperio angloamericano y países desechables de la zona polaco-ucraniana y báltica zonas por donde rondaron y dejaron mucha descendencia cabalistas y sabateos franquistas todos desean la destrucción total de Rusia. Londres por ser la sede terrena de Lucifer desde al menos el siglo XV cuando John Dee el mago John Dee le vendió el alma inglesa a cambio del imperio y los demás porque debe haber una especie de maldición que a esos países los condena los condena a vivir sumidos en el odio es lo que más saben hacer y los condena a equivocarse históricamente en forma serial en forma repetida y a cometer errores geopolíticos autodestructivos donde terminan arrasados como es el caso ya famoso de Polonia es increíble los Estados Unidos por descender de Inglaterra y conservar esa alianza maligna y ponzoñosa con los ingleses sí por un lado por un lado sí hay los que quieren destruir a Rusia pero en cambio la mayoría de los yanquis no desean la destrucción de Rusia más bien simpatizan con los rusos son los liberales esos trastornados por el síndrome compulsivo de mentir todo el tiempo y ver comunistas en todas partes y a eso sumenle los neocons los neoconservadores y los sionistas sean judíos sean cristianos esos son los que odian a Rusia pero la gente decente que conforma la gran mayoría del pueblo de los Estados Unidos y no anda con cucaracha molida en la cabeza no desea ninguna destrucción de Rusia ni de ningún país ni siquiera de Irán esas son esas son sus élites luciferinas que en algún momento recibirán lo que se merecen pero el pueblo americano afortunadamente no son como ellos y me consta y estaría también el asunto muy inquietante y tenebroso del odio profundo que tantos judíos de todas partes sienten hacia Rusia pero esa es otra historia y la estoy investigando así que no adelantaré nada por los momentos pero sumen un gran número de judíos entre los principales fanáticos que gozarían desatando un holocausto en Rusia bueno seguimos y seguimos porque realmente aún no hemos entrado en el tema a ver si me explico porque a mí lo que más me preocupa en estos momentos es la gente y es la gente en todas partes del mundo no sólo aquí en Italia y por qué me preocupa porque se burlan de uno o de cualquiera que insinúe que viene que viene una guerra cuando lo urgente es que hay que comenzar a pensar seriamente en eso y a prepararse porque no se trata de una posibilidad es una seguridad es una certeza y los que no se burlan se te quedan viendo con cualquier tipo de cara menos la correcta que no debe ser la de pánico sino la de escuchar atentamente con seriedad y serenidad como haría cualquier adulto pero ese es el problema hay que ponerse en plan adulto y terminar de entender con claridad que guerras como la de Ucrania y la que Israel va a desatar por todo el Medio Oriente y el Mediterráneo no se van a detener van a seguir es más aunque pareciera que que se pudiesen detener e incluso lo podrían hacer momentáneamente estas guerras están destinadas más bien a una aceleración rápida como una detonación como una chispa en una pradera seca y no habrá continente que se salve señores porque la misma Inberoamérica aunque no presencie combates tendrá que sufrir todas las consecuencias de todas las medidas económicas y de abastecimiento estratégico que el mundo se tomará para poder enfrentar la guerra y por lo tanto estamos hablando de economía de guerra por años porque cualquier cosa que medio sobre o medio abunde en Sudamérica esa mercancía prontamente será destinada a los frentes de batalla y no dejarán mucho por aquí ni les importará dejarnos casi sin nada y ya sabemos lo que sucederá en todos nuestros países cuyo comercio al mayor siempre está dominado por mafias y roscas cuando algo comienza a escasear pero todos los continentes van a participar comenzando por todos los que rodean al mar mediterráneo y de allí hacia arriba y de allí hacia abajo y hacia el este veremos al continente africano al fin levantándose en rebelión contra Europa a lo mejor con todo e invasión quien sabe pero al final al fin la vamos a ver liberándose del colonialismo y la esclavitud y en Asia ni hablar desde Asia Central hasta Japón llegando hasta Australia ninguna región quedará afuera comenzando por China desde luego que deberá aliarse fuertemente con Rusia e Irán para poder hacer frente a todo esto y entonces que debemos hacer bueno junto con Aura vamos a preparar unos videos que van a abordar este tema pero en este video de hoy les puedo hablar sobre lo esencial lo más esencial y lo esencial como mínimo debería ser primero dejar de burlarse tómense en serio la cuestión y aprendan a escuchar si necesitan más información investiguen pero no dejen de serlo sobre todo si tienen familia esto yo lo llamo adquirir conocimiento y conciencia y son las claves de la supervivencia siempre segundo las características del conflicto si será una guerra pero no será la tercera guerra mundial será la primera guerra global por toda una serie de características porque será una guerra que en muchos casos será asimétrica de última generación guerra psicológica guerra de información comunicación ruido y simulación guerra de efectos especiales porque verán cosas que en realidad nunca han ocurrido son artificiales o son escenificaciones va a ser una guerra de hambre hambrunas sed y epidemias va a ser lo que bien podría clasificarse como una guerra irrestricta el concepto lo encontrarán en el link que puse abajo en el texto descriptivo aunque ese concepto obviamente hay que actualizarlo a las nuevas tecnologías y recuerden siempre que toda tecnología primero nace como tecnología bélica y nunca deja de serlo nunca deja de serlo métanse eso en la cabeza mis amigos reflexionen bien sobre esto no es que las tecnologías nacen bélicas y después se convierten en civiles no siempre seguirán siendo tecnologías bélicas o sea tecnologías que se pueden juzgar para la guerra no sean ingenuos dejen de estar creyendo en esos cretinos de expertos y analistas y banalistas que aparecen en los medios de comunicación por favor no el conflicto será exactamente del tipo lo que pasa arriba igualmente pasa abajo porque fundamentalmente será un conflicto cósmico del bien contra el mal de las fuerzas universales del bien contra la minoría oscura pero astuta del mal y ese conflicto arriba significa que se reflejará a todo nivel hacia abajo esto significa que el conflicto será será también un conflicto personal familiar vecinal comunal social regional nacional continental y global y en todos y en cada uno de estos niveles deberemos saber qué es lo que estamos enfrentando y cómo debemos enfrentarlo y cómo debemos combatirlo o evadirlo según sea el caso y una de las partes más difíciles se los aseguro va a ser la creación de una comunidad de una comunidad de supervivencia entre vecinos amigos y familiares lamentablemente la visión cadavérica que inocula que inocula el liberalismo es la visión individual una visión alterada y míope sobre algo que no existe señores eso que ellos denominan el individuo es algo que no existe es una visión infantilizada y adolescente la de individuos eficientes competidores competidores sin piedad es una visión darwinista de vencedores y vencidos donde sólo vencen los más fuertes inescrupulosos y despiadados y yo a eso lo llamo visión cadavérica porque en eso es que se van a convertir los liberales si la guerra no logra barrer la basura liberal neoliberal o anarcoliberal que le han metido en la cabeza y algunos desde luego me preguntarán y hacia dónde ir la verdad es que en un conflicto que será de naturaleza cósmica global no parece fácil saber hacia dónde dirigirse en algunos países en muchos países y oigan bien esto se presentará además un doble conflicto un conflicto civil en el interior y uno hacia el exterior en los Estados Unidos por ejemplo podríamos tener un guerra mundial guerra civil adentro y de secesión todo al mismo tiempo y lo mismo podría pasar en varios países europeos como el Reino Unido Irlanda Bélgica España en Alemania en Alemania en Alemania ni hablar en los Balcanes unos países escandinavos también también habría conflictos binacionales entre Turquía y Grecia entre Polonia y Ucrania recuérdense de mí entre Kaliningrado y las repúblicas bálticas y escandinavas por eso es que las han metido en la OTAN y entre países de Asia Central entre países del Cáucaso entre India y Pakistán entre varios países de Indochina entre varios países de Indonesia entre las dos Coreas cuidado estamos hablando estamos hablando de algo muy complejo muy extenso que aparentemente no presentará salidas posibles por un buen tiempo por tres o cuatro años como mínimo así que hacia donde uno podría agarrar y refugiarse pues la respuesta esta es más simple y obvia de lo que se imaginan pues se trataría de irse hacia alguno de los países que van a ser los vencedores y quedarse allí y aquí hay dos países seguros Rusia y China Rusia en particular por poseer las fuerzas armadas mejor preparadas y equipadas del mundo y porque llevan años sabiendo que esta guerra va a venir y que va a ser una guerra especialmente dirigida contra ellos esto lo saben desde hace añales desde hace años lo sabe la iglesia ortodoxa lo saben muchos ciudadanos lo saben muchos dirigentes lo sabía el KGB y lo sabe el FSB y ni hablar de Putin que llegó al poder con ese objetivo en el fondo que es reconstruir a su país para poder prepararlo para una guerra en todos los frentes pero occidente ni idea de todo esto ni la menor idea de todo esto gracias a sus académicos y a sus periodistas por cierto Rusia está abriendo sus puertas está facilitando la inmigración desde luego el idioma no es fácil pero peor es el chino y no está exigiendo que usted se presente con un capital para montar una empresa de cierto tamaño nada de eso ellos necesitan gente su crisis demográfica es realmente seria y así lo han comprendido y con China también se podría decir que ellos lo sabían pero el caso de ellos es distinto y a nivel de doctrina la guerra global es asimilada por la dirigencia solo a partir de la llegada al poder de Xi Jinping que le da un viraje de 180 grados a la política de su país en ese aspecto y lo hace tan consciente tensudamente que llega al poder preparado con su propia doctrina el pensamiento Xi Jinping y esa doctrina se la impone al partido se la impone a la constitución y sobre todo se la impone a los militares luego de grandes purgas porque sabe que necesita un tipo de fuerza armada un tipo de soldado de combatiente de oficial de estructura de mentalidad bélica totalmente distinta a la que había caracterizado a China y que en el pasado nunca había arrojado grandes resultados y esto se sabe pero no se sabe y es que China ha contratado a muchos expertos y especialistas de todas partes del mundo de muchos países distintos y les ha pedido el diseño de una concepción realmente nueva y revolucionaria de enfrentar a un imperio talasocrático o sea un imperio naval como lo es el de los Estados Unidos así que China pudiese ser una opción especialmente si cuentan con un buen capital esa es ese es el inconveniente en el caso de China bueno amigos todos los tópicos y temas que he abordado hoy los iré ampliando con varios videos que iré haciendo sin prisa pero sin pausa por favor escúchenme y no me tomen como a Pedro y el lobo de aquí al al 2026 estallará un conflicto sin duda en mi grupo las apuestas favorecen a los que dicen que comenzará este año yo como pienso que este es año de elecciones en los Estados Unidos creo que la situación en ese país la van a aguantar para hacerla estallar con el próximo gobierno y por lo tanto pienso en 2025 y hay otros que dicen que tanto Rusia como China como Irán como Europa como todos piden al menos dos años y piensan en el 2026 bueno yo creo que la actitud correcta es comenzar a pensar y comenzar a planificar y a moverse y a actuar como si la guerra pudiese empezar este verano de aquí a unos cinco o seis meses es mejor pensar así y comenzar a prepararse lo antes posible esa es mi mejor recomendación bueno amigos seguidores y estimadísimos patrocinantes es todo por hoy gracias por la atención hasta el momento manténganse humanos y nos veremos pronto muy pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video